Os vamos la bienvenida a este videotutorial. Vamos a contaros cómo crear y usar plantillas. Imaginar que yo pertenezco a una entidad que quiere compartir un apoyo. Olga pertenece a una entidad interesada en usar ese apoyo, pero necesita adaptarlo para una persona. Para poder compartir un apoyo y que éste sea reutilizable, tienes que convertirlo en una plantilla. Primero debes tener el apoyo creado, como cualquier otro. Luego tienes que duplicarlo. Para duplicarlo, en el menú ve Actividades, localiza el apoyo en el listado y pulsa en Duplicar. Vuelve al listado de actividades y, sobre la copia del apoyo, pulsa en Editar. Pulsa ahora en la opción Plantilla. Ve a Multimedia y guarda los cambios. Ahora el apoyo no está en la lista de actividades. Pulsa en Gestionar plantillas, arriba a la derecha. Usa la opción Filtrar para encontrar el apoyo convertido en plantilla. El resto de la comunidad ahora puede aprovechar el contenido. Yo pertenezco a la entidad con interés en adaptar ese apoyo. Puedo acceder a MeFacilita con mi cuenta ahora. En la pantalla de plantillas, una vez que has encontrado el apoyo que te interesa, pulsa en Alladir actividades. Si vuelves al listado de actividades, encontrarás ahí el apoyo y puedes editarlo, guardarlo y asignarlo como cualquier otro.